Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a lo demás, ya verás, no hay igual Porque vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Eso yo ya lo iba a hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor, no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese como un bugger Es una asesina, cuando baila cree que todo el mundo la vea, a la que es un bugger Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nene Solo un pedacito Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche, vete a joda, vete a cumbia Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, te vas a buscarme Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie A mí me gustan mayores Estos que llaman señores De los que te aben la puerta y te mandan flores No vuelvas más, ya no te quiero ver Te he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todos no fuiste Pero perdiste Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto hotel Lo que he vivido contigo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.